Esa es amor hecha de los ojos claros, me perdí en sus labios Ella es tan hermosa que me hace delirar Y la invito a bailar, yo te prometo será especial Será especial amor Vamos a pasarla bien Sonrisita linda que alborota, quiero acercarme a tu pa boca Vamos a pasarla bien Sonrisita linda que alborota, quiero acercarme a tu pa boca Eres tan bonita, dulce muñequita Como estas solita, yo te vengo a acompañar Disculpa si me pongo atrevido Será como te mueves si me hablas al oído Es lo que más deseaba Tranquila amor, de aquí no sale nada Cantamos juntos las canciones de amor Bailando pegados al compás, tú y yo Divirtiéndonos, divirtiéndonos Juntitos, acariciándonos Vamos a pasarla bien Sonrisita linda que alborota, quiero acercarme a tu pa boca En mi cama, entre sábanas blancas, llegaremos juntos a un lugar mejor Sin palabras, sin palabras, no hace falta charlar No fraguemos juntos en mi habitación Vamos a pasarla bien Sonrisita linda que alborota, quiero acercarme a tu pa boca Vamos a pasarla bien Sonrisita linda que alborota, quiero acercarme a tu pa boca En mi cama, entre sábanas blancas, llegaremos juntos a un lugar mejor